Un hermoso día, me encontré a alguien, un alguien maravilloso que me enseñó a volar, que me enseñó a volar. Ese alguien me abrió mi camino, para hacerme comprender, lo bueno y lo malo, ese alguien lleno de sorpresas, que no me esperaba. Ese alguien me enamoró, y me hizo ver las cosas de otra manera, yo perdí mis sueños, antes que ese alguien, viniera. No creía en el amor, no creía que la vida es bella, y ahora creo en todo eso y más, mis esfuerzos valieron la pena. Tengo ganas de vivir, de crear y de amar, pero todo eso, con ese alguien, que tuvo y tiene, gran paciencia conmigo. Ese alguien me enamoró, y me hizo ver las cosas de otra manera, yo perdí mis sueños, antes que ese alguien, viniera. No creía en el amor, no creía que la vida es bella, y ahora creo en todo eso y más, mis esfuerzos valieron la pena. Tengo ganas de vivir, de crear y de amar, pero todo eso, con ese alguien, que tuvo y tiene, gran paciencia conmigo. El que me ama, que me adora, que me hace feliz, me hace el amor con dulzura, y sobre todo ese alguien, que ahora tengo, frente a mí, y al que miro con ojos enamorados.